Un invierno en Nueva York es un drama en formato película del 2019 y es tan triste como tierna porque nos muestra la fuga de su casa de Clara y sus dos hijos, que se escapan de un marido y papá violento y abusivo que además aprovecha su condición de policía para ejercer el control y el poder. Aunque ella disfraza ese viaje en coche hacia Nueva York como una especie de vacaciones, sus hijos lo viven como tal, pero en el fondo saben que es lo mejor que pueden hacer para escapar de una vida infeliz y tormentosa. El título en inglés significa la amabilidad de los extraños y refleja perfectamente lo que sucede cuando llegan a la ciudad porque Clara y los chicos no tienen recursos para sobrevivir y gracias a colaboraciones de gente desconocida van a intentar tener una vida mejor. Muy buena la interpretación de Zoe Kazan en el papel de Clara en una producción que a mí me tuvo conectado a pesar del doloroso y raro desarrollo. Si deciden verla, pañuelitos a mano. Mi calificación 4.2 moscas.